Me pone muy contento estar acá hoy, presentando este partido. Obviamente que me trae muchos recuerdos. Yo creo que fue el partido que jugué con más emoción en toda mi carrera, por lo que significó, por la camiseta que tenía, porque recién arrancaba, porque estaba la familia, los amigos, toda la gente de Comodoro, los vecinos de mi barrio. Así que obviamente tengo los recuerdos más fuertes de esa tarde. Y bueno, la verdad que el año pasado, creo que fue, fuimos con la calle a hacer un viaje a Buenos Aires, jugamos en el predio de Seiza con la selección, estuvimos ahí y ahí se me ocurrió la idea de traer un partido. Y cuando llegué acá lo fui a ver a Hernán y enseguida tuve el apoyo. Para poder empezar a gestionarlo, así que arrancamos con el ente Comodoro Deporte, con el apoyo de la municipalidad, de la liga de fútbol de Comodoro, a gestionarlo. Y bueno, llegamos a buen puerto, estamos acá presentándolo. Así que me parece que es algo muy lindo para todos los que nos gusta el deporte, para los que nos gusta el fútbol mucho más. Así que bueno, agradecido por la ayuda y esperemos que sea un lindo espectáculo para todos, que es lo que todos deseamos. Como dijo el Momo, cuando a nosotros nos invitaron a participar de este partido, realmente nos pusimos muy contentos luego de la gestión que hizo él, con la gente de Comodoro Deportes. Así que bueno, desde la liga de fútbol, como siempre, a disposición para todos estos eventos que realmente le hacen bien al deporte, en este caso a nosotros, al fútbol que es el deporte que practicamos. En primera instancia voy a remarcar que esto lo hemos logrado porque se lo dije bien al Momo el día que vino, con la intención de hacerlo, fue quien generó todas las gestiones. Fue quien, con la amistad que tiene, con la relación que tiene, con la historia que tiene en el deporte, hizo que cuando habría que abrir una puerta rápido, se abrió rápido. La gente de Chile, la selección de Chile dijo que sí. La selección argentina, que son muchos amigos de él, dijeron que sí. No le quedaron, no sé si otra opción. Pero creo que esas cosas son importantes que debemos empezar a ver y a reflejar todos. La capacidad que tenemos en nuestra ciudad de hoy dirigentes o embajadores deportivos que han estado en otros lugares y que cuando sueñan o piensan hacer algo, tienen lo que por ahí a veces nosotros necesitamos, lo digo yo realmente. Porque quizás que si yo hubiera llamado o nos charlábamos con Ariel, hubiéramos llamado capaz que todavía estaríamos esperando que nos devuelvan una llamada. Con este sueño que queríamos. Y tener hoy deportistas, ya un dirigente como el Mumo, el otro día charlábamos con el Pitu, con gente que ha estado en el deporte y tiene esa posibilidad, creo que hoy lo que Comodoro tiene que hacer es empezar a darle valor. El deporte hoy en Comodoro y Guadavia es una marca. Como estamos imponiendo la marca Comodoro, el deporte es marca en Comodoro, en la región y se habla en el país de lo que se genera como política deportiva en esta ciudad. Y esto no es magia, esto se vino construyendo con decisión política y con la decisión de la participación de todos los actores del deporte en esta ciudad. Hoy vamos a tener un evento del primer nivel del fútbol para que todos los jóvenes puedan apreciar lo que es la selección argentina, los mejores jugadores del país en Comodoro, como fue Mumo. ¡Gracias!